...contra el DNU de Javier Milei durante la tarde en Buenos Aires. Se registraron algunos disturbios, hubo 7 detenidos y para el Gobierno de la Nación el operativo policial fue exitoso. Así comenzaban a sacar a los manifestantes que habían participado de la protesta en la zona del Palacio de los Tribunales de Talcahuano. El operativo de seguridad sorprendió por la cantidad de efectivos de las Fuerzas Especiales de la Ciudad de Buenos Aires que formaron fila con sus escudos y avanzaron para despejar la zona. Cuando comenzó la desconcentración, se produjeron los primeros incidentes y detenciones. Cuando estábamos desconcentrando, llegamos hasta Corrientes y Uruguay y ahí apareció un pelotón de la policía de la ciudad y nos encerró 15, 20 personas. La atención se concentró sobre la avenida Corrientes entre Uruguay y la avenida 9 de Julio sin detener la marcha, los efectivos se organizaron para llevar a quien cruzara por Corrientes en dirección al obelisco. El que se opuso, terminó detenido. Fueron muchos policías para una sola detención. En el tumulto, uno de los efectivos fue atropellado por un colectivo de línea que se desplazaba por Corrientes. El oficial tuvo que ser atendido por el SAME, como esta mujer con la remera de la selección argentina que recibió un golpe en el tabique y la llevaron a la ambulancia. Los oficiales no distinguieron entre manifestantes, turistas, comerciantes y periodistas. Desde el aire se observa cómo se desplazaron para terminar desconcentrando la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. Y así se llevaban a uno de los 7 detenidos. En total, 5 hombres, 2 mujeres que fueron detenidos. En el momento en el que se comenzaba a dar la desconcentración, el cruce de la avenida Corrientes y Uruguay, la mayor cantidad de manifestantes que habían llegado desde las horas de la mañana, fue el epicentro del operativo. Este es el momento de mayor tensión también sobre una de las casas laterales, como por ejemplo la calle Talcahuano. En algunos momentos hubo personas que violaron y que además adrede, porque todos iban ordenados, adrede lo hicieron, así que van a tener consecuencias. Y los que perdieron dinero van a poder recuperar ese dinero. Así que nosotros lo calificamos como un operativo muy bueno y en el momento en el que la policía tuvo que actuar porque hubo quienes quisieron generar violencia y disturbios, la policía actuó. Y en Mendoza, la CGT local se plegó a estas medidas nacionales y también se movilizaron en la zona de tribunales federales. Allí fue la concentración principal. Se sumaron otros gremios y sindicatos, también repudiando el DNU que impulsa el presidente. El megadecreto de Miley ya tiene ocho presentaciones judiciales en su contra y este miércoles sindicalistas de Mendoza se plegaron al reclamo nacional de movilizarse en las calles. Porque nos parece que con un decreto de necesidad de urgencia que deroga más de 300 leyes no es la manera con la que tenemos que empezar a gobernar este país. Nos parece que lo que necesita la Argentina es otro tipo de diálogo. No podemos perder una cantidad de derechos solo por un decreto de necesidad de urgencia. Acá lo que estamos viendo es que los trabajadores vamos a padecer el ajuste en el incremento del alimento, en el incremento de las tarifas, en el incremento de los combustibles. En las elecciones pasadas no se votó una reforma constitucional, no se votó una monarquía absoluta, se votó el cambio de gobierno. El hecho que haya ganado por el 55% de los votos no habilita hacer lo que se le cante a ninguna fuerza política. La concentración fue en la zona de tribunales en horas del mediodía. Junto a la CGT local hubo referentes del polo obrero de la izquierda y representantes de algunos movimientos sociales. La general de los trabajadores está sufriendo las medidas que ha tomado el ministro Caputo y que también van a sufrir ahora con este nuevo DNU que ha metido el nuevo presidente Javier Milei que consiste en retroceder en derechos laborales, que consiste en cambiar la movilidad jubilatoria, afectar a los jubilados y una serie de reformas que nos van a perjudicar no solo como país sino también al conjunto de las familias trabajadoras. El gobierno ha presentado una serie de medidas que no benefician a los trabajadores sino que por el contrario los perjudican, que solo le da libertad como ellos declaman a los poderosos y a los grandes empresarios.